La celebración de Año Nuevo se le empañó a un grupo de policías justo minutos después que el 2014 inició. Tuvieron que salir de inmediato a la calle La Arenal en San Bartolo y Lopango para procesar un homicidio. Así inició el año y continuó peor. Enero se caracterizó por asesinatos múltiples, parecía que la situación se le salía de las manos a las autoridades. Fue un ataque directo porque según las primeras evidencias se ve que las personas los identificaron, les quitaron las camisas y prácticamente fueron ejecutadas. Esto tiene muchos factores, la pugna entre pandillas, las autodepuraciones al interior de las pandillas, la expansión territorial. El primer trimestre del año fue sangriento en el país. En el país se reportó un total de 794 homicidios. La pregunta era, ¿qué está ocurriendo? De inmediato surgieron hipótesis. La más fuerte era que la llamada trego entre pandillas terminó, pero aparecería el principal mediador del proceso dando su punto de vista. Son hechos para generar zozobra, para generar desestabilización, para infundir temor. Semanas después todos se olvidaron del pacto que las pandillas un día hicieron. La policía decidió endurecer su trabajo, pero los delincuentes estaban dispuestos a dar la batalla para que no los capturaran. Entonces literalmente inició una guerra. Los jóvenes de la llamada vida loca comenzaron a atacar sin temor a los uniformados. El primer objetivo fue el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, quien se salvó de milagro. Fue interceptado por una camioneta con cuatro individuos armados, cubiertos, con pasamontañas. Se produce un intercambio de disparos de los individuos. Dos se fueron por la parte de los terrenos y dos huyeron en la camioneta. Situación peor fue para otros policías. 35 murieron a manos de pandilleros. La delincuencia hacía de las suyas por todos lados. Diversos gremios pusieron el grito en el cielo. Eran acosados sin contemplaciones. Entre los más afectados está el de educadores. El miedo más grande que tenemos es extorsión. Extorsión y amenaza. Cuando no se cumple una demanda que estos señores hacen, pues hay peligro de perder su vida. Y atentar contra los familiares de uno. Estudiantes, transportistas, en fin. Parecía que todo mundo estaba en el blanco de la delincuencia. El gabinete de justicia y seguridad fue renovado con la llegada del nuevo gobierno. Una de sus principales apuestas fue la policía comunitaria. Este día nos comprometemos a seguir garantizando la seguridad, la tranquilidad y el orden de la ciudadanía. Ellos identificarán los factores de riesgo social, los factores de riesgo situacional y junto con la comunidad buscarán identificar los problemas que la afectan. También se pensó en el Consejo de Seguridad Ciudadana, conformado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Identificar problemas para tratar de solucionarlos de la mano con las autoridades. Asegurar una cercanía con el ciudadano de parte de la policía, pero también la policía como mecanismo de enlace con las otras instituciones del Estado. Algunos creían en esta iniciativa, otros la veían con duda. Es que la inseguridad los hizo perder la esperanza. Para muestra un botón. La empresa privada sufrió grandes pérdidas producto de la delincuencia. Según sus estadísticas, el 82% de las pymes a nivel nacional pagan extorsiones. Solo los empresarios de transporte colectivo denuncian pérdidas de 36 millones de dólares por dicho flagelo. La Fiscalía respalda el dato con sus investigaciones. Reporta un total de 2.703 casos de este delito durante 2014. Vamos a seguir dando la batalla hasta ganar esta guerra. A los fiscales, a los policías, a los buenos salvadoreños, les digo que nunca debemos de fallecer ante la delincuencia, la corrupción, el lavado del dinero y el crimen organizado. Como empresa privada, mantenemos nuestra disposición de apoyar al gobierno en mejorar los sistemas de seguridad en el país. Los encargados de la seguridad del país están conscientes que las cosas no fueron positivas durante el año. Los números no les permiten mentir. Solo en homicidios, el 2014 cierra con más de 3.700. Comparado al 2013, hubo 1.300 muertes violentas más. El año pasado estaba la farsa esta de la tregua y entonces los homicidios se ocultaban. Este año no existió el ocultamiento de los homicidios y por tanto se hicieron más conspicuos. Pero no todo es negativo. El trabajo de las autoridades en cuanto capturas deja resultados, aunque quizá no los esperados. Solo la División Central de Investigaciones reporta 1.393 detenciones y la desarticulación de 36 estructuras delincuenciales. Y registramos actividades como allanamientos 994, allanamientos, armas incautadas. Dentro de esos procesos investigativos tenemos 140 armas, vehículos incautados, 402 vehículos incautados. Para muchos en materia de seguridad el gobierno nuevamente reprobó. Sin duda, para el próximo año quedan muchos retos en dicha materia. Julio Guevara, Noticiero Hechos.